Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer un look con colores dorados y verdes. Para los ojos voy a utilizar esta paleta de Revlon, que tiene tonos dorados y verdes. Y la novedad principal es que trae un primer incorporado. Esta paleta es de Revlon y se llama Pop Art. Y lo que vamos a hacer ahora es partir, después de haber aplicado el primer, con el tono verde intenso en todo el párpado móvil. Ahora voy a marcar la profundidad con este verde oliva más oscuro y luego voy a difuminar. Por último voy a aplicar el dorado debajo del arco de la ceja y luego el verde clarito en el centro del párpado móvil para dar mayor luminosidad. Ahora me voy a delinear con este nuevo producto de Bobbi Brown que se llama Smokey Eye Cajal Liner en el color Black Amethyst. Ahora lo que hice es que me limpié un poco y me encrespé las pestañas y voy a utilizar la máscara Sumptous Extreme Waterproof de Stilover. Para no competirle tanto al maquillaje de los ojos voy a utilizar en los labios el Lip Shimmer en el tono Caramel de Bare Bees. Voy a fijar mis cejas con el Brow Hell de NARS en el color Aural que es un transparente. Como toque final el rubor en crema. En este caso voy a utilizar el Lady Blush de MAC. Espero que les haya gustado esta nueva propuesta. Como ven tengo los ojos bien maquillados con un difuminado que los hace que se vean más grandes. Así que atrévanse ustedes también con esta combinación de colores. Y no se olviden de pedir hora para maquillarse con nosotros para sus fiestas de fin de año. Que les vaya bien y nos vemos en otro video. Chao. Chao. ¡Gracias!